Muy buenos días, estamos aquí para dar un paso más y seguir avanzando. Es importante que después de este periodo hayamos aprendido a entender la nueva realidad y actuar en consecuencia. Este reto nos obligó a replantearnos nuestras prioridades y a encontrar nuevas formas de interacción y de trabajo. Por esa razón, estoy haciendo cambios en la estructura de la Administración que nos permitan adaptarnos rápidamente y seguir adelante. Dentro de esta reestructura, estamos fusionando seis secretarías, lo que se traduce en una reducción de tres secretarías. Estamos eliminando cinco subsecretarías. Esto significa el reto también de un mayor trabajo y un mayor esfuerzo de manera más eficiente. Para fortalecer un sector tan importante para nuestro Estado, estamos transformando la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en la Secretaría del Campo, con el objetivo de impulsar el campo mexiquense. Desde el principio de la Administración, el apoyo a las mujeres ha sido una prioridad. Y en un esfuerzo para articular todas las políticas, programas de gobierno, servicios y acciones para apoyar a las mujeres, estoy creando la Secretaría de la mujer, que estará encargada de garantizar el acceso igualitario a las oportunidades, el empoderamiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres. Quiero agradecer a todos y a todas las que han participado en esta etapa de la Administración en distintas responsabilidades. A licenciado Alejandro Zuna, a Maribel Cervantes, a Alejandro Fernández Campillo, al maestro Andrés Macié, a Rocío Díaz Montoya, a la maestra Evelyn Osornio y al doctor Raimundo Martínez Carvajal. A cada uno de ustedes, les reconozco su esfuerzo, su trabajo, su entrega y compromiso con el Estado de México. En esta nueva etapa de la Administración, he decidido nombrar al licenciado Ernesto Némer Álvarez, como Secretario General de Gobierno, al maestro Rodrigo Martínez Celis, como Secretario de Seguridad, al licenciado Rafael Díaz Leal, como Secretario de Desarrollo Urbano y Obra, al licenciado Gerardo Monroy Serrano, como Secretario de Educación, a la contadora Mercedes Colín, como Secretaria del Campo, a la maestra Marcela González Salas, como Secretaria de Cultura y Turismo, al licenciado Luis Limón Chávez, como Secretario de Movilidad, y a la doctora Isabel Sánchez Holguín, como Secretaria de la Mujer. Todas y todos ustedes deberán actuar con una gran responsabilidad, con compromiso y con entrega al Estado de México. Procedo a la toma de protesta. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo como integrantes del Gabinete del Gobierno del Estado de México. Si así lo hicieran, que el Estado y los mexiquenses se lo reconozcan, si no, se los demanden. Enhorabuena y muchas felicidades.